Música Con el objetivo de poner a prueba la capacidad de respuesta de las personas ante un evento de gran magnitud, como lo es un terremoto. El pasado viernes se dio el tercer simulacro nocturno de sismo y tsunami, donde principalmente tuvo la participación de las autoridades locales y población, donde el sonido de las sirenas tenían que evacuar buscando una zona segura. En Guaral, el lugar principal donde tuvo mayor participación fue la Plaza de Armas, donde muchos de ellos responsablemente participaron y se colocaron en las zonas señaladas en círculo, esperando a que la actividad culmine. La participación fue importante también de la policía, serenazgo, bombero, hospital, quienes en sus vehículos trasladaron a los heridos y muertos causados por ese terrible fenómeno. Música Por otro lado, es importante recalcar la poca importancia que le dan algunas personas, quienes no son capaces de participar por su propia voluntad, sino tienen que ser casi obligados. Y así lo pudimos comprobar esa noche. Muchas personas caminaban de lo más normal, haciendo caso omiso a las indicaciones y a todo el movimiento que se originó el pasado viernes 13. Música En otra parte de las calles, el congestionamiento vehicular también se observó, ya que de darse un sismo en horas de la noche sería un caos total. Colas de carros esperaban continuar su rumbo. Música Lo que llamó la atención también es la no participación de las juntas vecinales y de las otras avenidas, pues a la hora del simulacro las calles pernoctaban vacías sin una presencia de personas. Música Es así que pudimos comprobar el poco interés de las personas en un evento de gran importancia, ya que participando al menos de los simulacros pondrán a prueba su actitud frente a un terremoto que podría ocurrir en nuestra región y sobre todo de noche. Música El ensayo organizado por el Instituto Nacional de Defensa Civil se realizó en todo el país y simuló un sismo de magnitud de 8.5, con epicentro a 90 kilómetros al oeste del litoral peruano, a una profundidad de 35 kilómetros y con una duración de un minuto. Este evento generó una alarma de tsunami en zonas costeras y de deslizamientos en las regiones del interior del país. Música 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 Música